¿Qué es la agricultura familiar? ¿Qué es la agricultura familiar? Agroexportadores hay grandes, pequeños y medianos, entonces esa experiencia rica de ellos tenemos que juntarla, tenemos que juntarnos los agroexportadores, los representantes de los productores o de la agricultura familiar, el gobierno, las universidades, el sector privado, porque es importante que los acerquemos a las entidades financieras y que sepamos cómo vamos a desarrollar la cadena del modo más eficiente, entonces ahí nosotros como Remurpe creemos que es una gran oportunidad, hay un impacto significativo que nos debe llevar a la gran unidad nacional por la segunda reforma agraria, que afortunadamente el gobierno ya ha sido lo suficientemente claro de que no involucra confiscación ni de tierras ni de ningún tipo de actividades, pero necesitamos nutrirla de acciones concretas que estén plasmadas en una política pero que sean ejecutables y que la población las pueda ir percibiendo. Nosotros creemos que hay dos elementos fundamentales que se tienen que promover, tecnología e innovación para alcanzar la mayor rentabilidad en los productos y acceso a mercado para que la producción salga, pero ya tenga un mercado y obviamente esto nos permita tener empleos estables y rentables en la agricultura.